No me digas, ¿Yuki te envió? Sí, me pidió que te trajera unas medicinas porque estabas enfermo de gripa. ¿Por qué arrastras a inocentes a tus cochinas fantasías de otaku, hermanita? Y asopralo. Doi pafini eti estacto parmium. ¡Pues sí! ¿A qué querías que oliera? Dejaré que me prepares el porch. Está bien, en unas cuatro horas estará listo. No quiero esperar tanto tiempo. ¿Tengo que calentarlo en el microondas o qué hago? Si está usando la taza. Bueno, ¿qué es en lo que estaba? Gracias por dejarme verte vestida así antes de morir. Oye, me acostaré un rato a dormir. Si quieres, ya puedes irte. No te preocupes, me quedaré estudiando en el salón. Esto se ve muy mal. Parece que tengo a mi sirviente en mis brazos. ¿Me podrían funar? La señorita Yuki me pidió que viniera y me ordenó cuidar de él mientras está enfermo. Se está haciendo tarde. Si yo fuera usted, mejor me iría a casa. ¡Ay! ¡Pero qué brusca! Creo que mejor me baño mañana. Entiendo. Entonces le pido que por favor me permita darle un baño en seco. ¿Cómo por...? Entonces dormiría a su lado. No, no hace falta. Déjeme cantarle para dormir. ¡No hace falta! Es una orden. Vete a casa de Yuki y descansa. Como usted ordene. Bueno, ¿por qué no hizo eso desde el principio? ¿Por qué? Oh, no. Gracias por ver el video